Música Buenos días, mi nombre es Jimena Montes, soy la profe de matemática Bueno, para hoy lo que tenemos es interpretación de gráficos Ahí dice, a tener en cuenta Cuando miramos un gráfico Lee el título del gráfico Y si tiene algunas acotaciones a los costados o por debajo Hay que tenerlas en cuenta O sea que hay que mirarlo en su totalidad Observa qué variables intervienen Están subrayados variables porque ya desarrollamos todo un tutorial de variables Que después les voy a dejar el link para que la puedan recordar Y observa las unidades de medidas utilizadas A ver si es tiempo, si está en minutos, segundos, en horas Si es distancia, si está en metros, en kilómetros, ¿no? Porque va a variar en las respuestas que podamos poner Entonces, lo que tenemos acá es un primer gráfico para analizar Y lo que vamos a hacer es justamente tener en cuenta estas cosas que mencioné arriba Entonces, primero lee el título del gráfico para saber de qué trata Acá dice, preferencias deportivas de los alumnos de tercer año de un comercial Entonces, sé que la encuesta se hizo en un tercer año de un comercial No sabemos de cuál, pero ya sabemos cuál es la muestra Y si tiene alguna acotación a los costados A veces por los costados aparece alguna acotación En este caso, no tiene Observa qué variables intervienen Miramos acá Son básquetbol, fútbol, handball, voleibol, tenis, ninguno O sea, que son variables cualitativas, con palabras ¿Sí? Y, obviamente, como son los alumnos de un comercial En este otro eje, si en el eje vertical, vamos a tener cantidad de alumnos Entonces, observa las unidades de medidas Estas palabras, bueno, no tienen unidad de medida Ya vamos a ver algún otro gráfico que sí A partir de ahí, hay que responder mirando ese gráfico ¿Sí? Entonces dice, uno ¿Qué variables intervienen en el eje horizontal? Entonces, intervienen deportes ¿Sí? Son todos deportes ¿Qué variable interviene en el eje vertical? En el eje vertical son alumnos ¿Sí? Cantidad De Alumnos O alumnos Muy bien Luego ¿Cuál es el deporte más elegido por los alumnos? Entonces, miro Y se observa una barra que se llama moda ¿Sí? Que es donde la mayor cantidad de alumnos la eligieron Que es de 20 Entonces, voy a poner fútbol ¿Cuál es el deporte menos elegido? Voy a buscar la barra más pequeñita Tenis Perfecto Ahora dice ¿Cuántos alumnos no eligieron ningún deporte? Entonces, hay una barra que dice ninguno Miro hasta donde llega Cinco Cinco Alumnos O alumnas ¿Cuántos deportes fueron elegidos por al menos 13 alumnos? Fíjense bien esta pregunta Entonces, voy a buscar acá 13 Yo sé que 13 se encuentra entre 10 y 15 ¿Sí? Esta barra llega a 15 Entonces digo 11, 12, 13 Más o menos por acá va a estar el 13 Entonces, si yo puedo trazar una línea Y vamos a ver ahí cuántas barras A cuántas barras tocó Una, dos, tres barras Entonces, ¿cuántos? Que sea la pregunta ¿Cuántos deportes fueron elegidos por al menos 13 alumnos? Un, dos, tres deportes Que no quiere decir que justo hayan elegido 13 De hecho, los tres eligieron más de 13 Pero dice por al menos 13 alumnos Y en la última dice ¿Cuál es la muestra tomada para graficar el gráfico? Entonces, la muestra tomada Son alumnos De un comercial De tercer año Si me preguntara ¿Cuántos alumnos en total? Lo que nosotros tenemos que hacer es Ir a calcular cada barra ¿Sí? Que también incluso lo podemos poner en este gráfico Entonces, esta barra hay 15 En esta barra son 20 En esta barra son aproximadamente 14 En esta barra son 11 ¿No? Uno mira Tenis Mira así Hay 3 Y 5 alumnos Ninguno Entonces, si quisiéramos contar el total de alumnos en esta muestra Sumamos todos y lo podemos agregar también ¿Sí? Este es el primer gráfico Que viene a ser como sencillo, por así decirlo Ahora vamos a ir a otro gráfico ¿Sí? Entonces, vamos a ver este gráfico que está acá Lo que dice en este gráfico es lo siguiente Lo voy a ajustar Perfecto Bueno, dice Bien, es un gráfico lineal Entonces empiezo a leer todo lo que me propone este ejercicio Que dice así Lee el título del gráfico Juan fue a visitar a su tía Y de regreso paró a cargar nafta Entonces es un gráfico de una situación de un chico Que fue a visitar a su tía Y de regreso me decía aportando que paró a cargar nafta Hay algunas acotaciones a los costados No veo ninguna Ya las acotaciones están hechas en el título Por ejemplo Observa qué variables intervienen Cuando miro el eje como es horizontal Veo que la variable es el tiempo Unidad de medida Está calculado en horas Entonces yo sé que es Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas No puedo decir un minuto, dos minutos Ya está bien especificado Y en el eje vertical Es distancia en kilómetros 20 kilómetros 40 kilómetros 60, así hasta 160 Entonces, ese es el primer Lo primero que tengo que hacer Antes que me agarre la ansiedad De ir a responder las preguntas A partir de ahí tengo una idea, ¿no? Juan está acá Parte Llega a este punto Acá Ven que la distancia no avanza Sí avanza el tiempo Entonces yo entiendo que acá Debe estar la casa de la tía Y acá ya está volviendo Luego tiene otra parada Que acá me lo aclaro bien Cargó nafta Y llegó nuevamente Este es el recorrido que hizo A partir de ahí digo Voy a responder ¿Qué variables intervienen en el eje horizontal? ¿Qué variable interviene? Tiempo Tiempo Y siempre está bueno aclarar En horas ¿Sí? Aportamos un poquitito más ¿Qué variable interviene en el eje vertical? Vamos al eje vertical Ya lo habíamos hablado Distancia En kilómetros Y después dice Empiezo a responder las preguntas específicas ¿Cuánto tardó en llegar a la casa de su tía? Entonces si de acá Recorrió hasta acá Observo que el tiempo Tardó dos horas ¿Sí? Sabemos que acá Está En lo de la tía ¿Correcto? ¿A qué distancia de su casa Se encuentra la casa de su tía? Si él partió acá Y acá está la casa de la tía Podemos decir que son Ciento cuarenta kilómetros ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de su tía? Bueno Sabemos que acá llegó Y acá Después ¿Cómo es? Emprende la vuelta Entonces Miramos Que dice dos Miramos acá Que dice seis Y de dos a seis ¿Cuántas horas hay? Un, dos, tres, cuatro horas Cuatro horas Estuvo en la casa de su tía ¿Cuántos kilómetros hizo En la primera hora de viaje? Entonces voy a buscar horas En la primera hora Lo que se hace siempre Se trata De seguir acá Hizo 60 kilómetros ¿Se ve? Voy manejando los dos ejes juntos Depende si me pide por distancia Me fijo en el eje vertical Y si me pide por tiempo En el eje horizontal Desde que salió de su casa ¿Cuánto tiempo total? Tardó para regresar a su hogar Nuevamente Nuevamente Sabemos que todo este trayecto En total lo hizo en Nueve horas Nueve horas Perfecto Y por último Me pregunta ¿Qué sucedió entre las siete Y las ocho horas? ¿Sí? Entonces voy a buscar Tiempo Entre las siete Acá estoy Y las ocho Nosotros podemos Hacer acá Vemos nuevamente Que está parado ¿Sí? Como en la casa de la tía Pero muy poquito Una hora Y ahí deduzco Que en este periodo Fue a Cargar nafta Cargar Nafta 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 ¿Sí? Entonces Bueno Esta es una interpretación de gráficos Con dos variables distintas En el primero usamos una variable cualitativa En el segundo cuantitativa Y Bueno Con un poquito de todo Y cositas para tener en cuenta Espero Que Como siempre Les digo Hayan aprendido Algo Y avancen en su aprendizaje En las matemáticas ¿Sí? Saludos Chau chis Bueno Llegamos al final del video Quedaría decir Que Te podés suscribir al canal Si es que querés ir recibiendo nuevos Contenidos de matemáticas Semanalmente En caso de que te haya parecido interesante Y hayas aprendido Y Cualquier comentario Y Cualquier preguntita que quieras hacerme Estoy a tu disposición Saludos